Visitamos un lugar que resguarda un templo que fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. Sí, se mantiene en pie y es uno de los símbolos de Puriscal. Así que vamos a conocerlo, pero lo vamos a conocer desde una perspectiva muy distinta, desde lo alto. ¡Gracias por ver el video! En la primera ciudad de Santiago de Puriscal. Decidimos hacer un vuelo sobre el antiguo templo católico, uno de los edificios simbólicos del lugar. Su construcción inició entre 1936 y 1937, con el objetivo de sustituir otro templo en mal estado. Levantado en el mismo sitio. El templo fue inaugurado finalmente en 1965 y fue utilizado para las actividades de la iglesia hasta su cierre en 1991. Ya que desde 1955, la estructura comenzó a presentar grietas y los terremotos terminaron de dañarlo, hasta el punto de declararlo inhabitable. El ministerio de salud decretó la demolición de la iglesia vieja. Lo que activó la iniciativa de diversos grupos de la comunidad para organizarse y restaurar la edificación. Hasta que en agosto del 2012, el templo fue declarado como Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. Pero ahora hay un templo que sigue siendo la función de aquel que desempeñó por años. Sobrevolamos la zona y encontramos el redondel de toros, que para las festividades se llena de color. El templo fue declarado como Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. Cerca está Ciudad Colón, con su cotidiana tranquilidad y la belleza de su pueblo. Curiscal, un lugar de patrimonios históricos y tradición que hoy lo visitamos desde lo alto. El templo fue declarado como Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica. El templo fue declarado como Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica.